Hola, hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Mi nombre es Kelvin Corbin Johnson, represento a la provincia de Colón, en la costa arriba, Portobelo. Tengo 29 años, trabajo en el Instituto Alculto Alcantaría de Vidán, en el Departamento de Gestión Técnica, me gusta la cocina y, ¿qué puedo decir? C3 hasta la muerte. ¿Está bien entre la olla? Bueno, como es la costumbre de aquí, nosotros los coloneses lo levantamos temprano para ir para el país, en el mercado. Trabajé a las 5 de la mañana, fui al mercado, hubo un problema con unos chinos que no querían que le compraran, lo vieran comprando el bacalao. Fue un trajín en esa parte. Bueno, llegando a casa, vamos a preparar la comida, el guampa. Aprendí a cocinar viendo un canal y me gustó. Y siempre me ha gustado, porque los domingos me acuerdo que mi tía me ponía a cocinar los plátanos y siempre me quedaba viendo ahí. Y el tío siempre me echaba, y que sale de la cocina que me vas a quemar, lo voy a envenenar. Y de ahí siempre me gustó eso. Y ya más grande comencé lo que era comida, viendo televisiones, viendo revistas, entrando a internet y de ahí fue que aprendí más. El otro es las cucharitas de azúcar, para que eso, a toda la persona que consume arroz con coco, tenga el balance de entre la sal y el balance del azúcar. Y no le afecta el estómago de cada persona. ¿Cuál es lo que me gusta más? Presentar la comida en mi provincia. Eso es lo que más me encanta. Que a veces viéndome a mí, piensa que ese muchacho no sabe cocinar. Pero cuando ven el sazón y el gusto, me da satisfacción que se lleve una comida rica mía, de todo el corazón que hice, y bueno, que vean que este moreno tiene su sazón y no es la apariencia la que engaña. Bueno, para hacer eso, se dio un día antes lo que es el camarón. Camarón seco, se le pone en agua para que pueda reventar y se vea el camarón en el plato. El otro es desalar lo que es el rabito y el bacalao. Se desala dos veces cada uno, tres veces. Después de ese procedimiento, se hace lo del coco. Se pone el coco, se saca el jugo del coco, la primera parte. Y después con la segunda agua, que se hace, la segunda parte que se hace, se le echa el camarón seco, el poco de guiso, que es culantro, ajo, perejil, apio y el toque picante. Exhorto que sigan la tradición de su cultura, de su comida, porque realmente se están perdiendo. Hay algunos sazones que no le están dando el gusto a su comida. Están inventando. Y creen que es exactamente la comida, la tradición de los tiempos atrás. Estas son las caras, sabores de mi barrio. En Certeve, lo bueno sí se ve. Sabores de mi barrio. Sabores de mi barrio.